Hola de nuevo, somos Frankensherry Accessories y venimos presentando este llavero hecho 100% a mano. Bueno, ustedes ya para los que son fans del anime y más de sus tiempos, reconocerán a Pechan que salía en Ratman medio. Obviamente no es un producto original ni japonés, pero sí hecho a mano y por manos mexicanas. Todo es hecho a mano, desde la cocida, la despegada de los ojos. Lo genial de este llavero es que nada más es un simple llavero que no haga nada. Al jalarle este cordón, vibra. ¿No se acuerdan que algún tiempo hubo unos peluchitos que estuvieron de moda que vibraban? Este es lo que tiene, ese mecanismo lo tiene adentro. En un momento lo voy a jalar para que lo chequen. Bueno, perdón por las tomas, pero no tengo quien me tome la cámara, así que será esto rápido. Todo les digo, el paliacatito tipo charol que tiene, todo, todo, todo está hecho a mano. Y bueno, la verdad es que vale la pena. Gracias. Gracias.